¡Gracias por ver el video! A WID igual 540327650, y C B igual 302091076, frame border igual 0, scrolling igual, no WID igual 336, height igual 280, ref igual barra barra ucads.openx.net barra w barra 1.0 barra rc, C S iguales 04A11F025, y C B igual 302091064, inge CRC, C B igual barra barra ucads.openx.net barra w barra 1.0 barra I, A WID igual 540327650, y C S iguales 04A11F025, y C B igual 302091009, border igual 0, alt igual barra barra y frame la bebecita rompió el silencio, y denunció que ha sido víctima de abusos del productor Hernán Álvarez en que de enamorándonos. La integrante del programa de televisión azteca denuncia que fue golpeada por una morosa. En el programa de YouTube Vaya Vaya se hizo eco de la declaración que hizo en video Daniel Alexis, el viernes pasado que canté en Xochimilco. Yo le agradezco al programa, pero no voy a pasar que pasen desapercibidas injusticias como que alguien me golpee y dejará el programa si no le hacen justicia. Ella estaba estresada y molesta cuando habló para una cámara, dijo que la abrazaron para que no se moviera y una persona aprovechó y la golpeó. Como no grabaron, nadie hace nada, pero hay testigos, pero a mí me pasó y para mí, si existe si no se hace justicia. Yo simplemente dejo de ir al programa, acusa a la producción, y al productor dijo que no puede ser que la televisora, ni la producción, ni nadie haga algo. Me he callado, le he dicho a los productores, ellos me vieron llorando, golpeada. Ya sabemos que el productor Hernán me odia, ya todo mundo lo sabe que me humilla, que me cierra el micrófono, eso es una realidad. Dijo que fue al Ministerio Público por su seguridad y no hacen nada. En el programa de YouTube mencionado se dijo que tres personas de la producción confirmaron que al parecer la mujer mencionada es Gaby Sánchez. Aunque eso se mantiene como un rumor pues ella no ha hablado. Con información de Radio Fórmula, canal de YouTube Vaya Vaya y redes sociales.